Mi nombre es Eliazar Sirena. Yo soy Givi Navarro Zapana. Hola, mi nombre es Jennifer Soto. Estudié la carrera de Ingeniería Mecánica. Soy egresado de la carrera profesional de Ingeniería Geológica. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Donde pude participar de la XXIII Convención Internacional de Minería. El beneficio de poder adquirir al Tuvoexpo 2019. Viajé a Brasil, al Congreso Nacional de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Sanitaria. En donde tuvimos muchas oportunidades de fortalecer nuestros conocimientos. Aprendí sobre las turbomáquinas, específicamente sobre las turbinas a gas. Lo disfruté bastante y sobre todo personalmente me ayudó a ser una persona más autónoma. Fortalecimos nuestros conocimientos ya sea en geología como en minería. En temas actuales en donde a Perú lo consideran como un gran laboratorio. Conocí a Vijay Sultanián, que es un docente de la Universidad de California. El Silaústa nos da esa oportunidad que aprovechemos, que no la despreciemos. Yo recomiendo a toda la comunidad agustina que pueda participar en estos congresos. Intercambio cultural, intercambio de diferentes puntos de vista de acuerdo a nuestras carreras. ¡Gracias! ¡Gracias!